Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida nos demostra con ti mismo Dilemos que ya hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambia la mar El cielo se está doblando Hasta comienza a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Las franceses nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas tomen sus sueños Muchos de ellos ya están cansados Y no creemos en nada De lo bueno de ese mundo El mundo está cambiando Y cambia la mar El cielo se está doblando Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá la 팀